Si hablamos de K-pop y del gran impacto que ha tenido en el mundo los últimos años, probablemente una de las bandas más mencionadas sean los surcoreanos BTS. La agrupación, compuesta por siete integrantes, debutó el 13 de junio de 2013 bajo la compañía Big Hit Music, en ese entonces Big Hit Entertainment, y ha logrado consolidarse como una de las más importantes a nivel internacional. Con un variado y extenso catálogo musical, además de contar con millones de seguidores, as alrededor del globo, BTS se ha destacado por participar activamente de su catálogo musical, siendo parte de la producción, composición y escritura de sus propias canciones. Actualmente, la banda se encuentra en un receso, pues sus miembros deben completar el servicio militar, el cual es obligatorio en Corea del Sur para todos los hombres. Sin embargo, se espera que vuelvan a reunirse nuevamente el 2025. Teniendo en consideración el gran éxito con el que goza el grupo, a continuación te dejamos las cinco principales claves para que los conozcas en detalle. BTS. ¿Quiénes son sus integrantes? El grupo está compuesto por siete miembros, RM, Kim Nam-yoon, Jin, Kim Seo-kin, Suga, Min-yeon-yi, J-Hope, Jung-ho-seok, Jimin, Park Jimin, V, Kim Tae-yung, y Jung-kuk, Yeon-yung-kuk, quienes oscilan entre los 25 y 30 años. Mientras que RM, Suga y J-Hope se desempeñan como los raperos del grupo, Jin, Jimin, V y Jung-kuk ocupan el rol de vocalistas. Si bien BTS ha dedicado gran parte de su carrera a lanzar música como grupo, los siete integrantes cuentan con exitosos trabajos en solitario, en los que se han enfocado en su actual receso. ¿Qué significa BTS? BTS viene del coreano Bang Tan-son y Wandan, que se traduce a Bulletproof Boy Scouts, niños scouts a prueba de balas en español. El 2017, desde la Agencia de los Artistas informaron que el significado de BTS también se extendería a Beyond the Scene. Su fanaticada, no obstante, simplemente se refiere a la agrupación como BTS, o también como Bang Tan. ¿Qué es el ARMY de BTS? Uno de los aspectos más llamativos de BTS son los millones de fanáticos y fanáticas que han apoyado fielmente a la banda a lo largo de los años, quienes son apodados como ARMY. Pero, ¿por qué ARMY? Si bien ARMY significa ejército en inglés término que, en parte, representa bien cómo funciona la colectividad la verdad es que ARMY surgió como un acrónimo de la frase adorable representative MC for Youth. ARMY es el nombre oficial de los, as fans del grupo, y fue establecido el 9 de julio del 2013. BTS, su paso y relación con Chile. En su larga carrera, BTS ha recorrido diversos países, especialmente en el marco de sus giras mundiales. Y Chile no es la excepción. La agrupación pisó por primera vez tierras chilenas el año 2015, en el marco de su Tour BTS Live Trilogy. Episode 2, The Red Bullet, presentándose en el Movistar Arena. La próxima y última visita fue en 2017 para The Wings Tour. La banda volvió a hacer su show en el Movistar Arena, esta vez, agotando las entradas en tan solo dos horas. BTS, sus canciones más conocidas. La agrupación surcoreana cuenta con una extensa y variada discografía, la cual data del año 2013, y con la cual han logrado numerosos hits a nivel mundial. De ellas, una de las más conocidas, y que probablemente has escuchado, es Dynamite, la primera canción 100% en inglés de BTS, que fue lanzada en medio de la pandemia con el propósito de animar a sus seguidores. En 2021 publicaron Butter, su segundo tema anglo, que también se ha consolidado uno de los más famosos. Dentro de su repertorio en coreano, destacan diversas canciones, como DNA, Fake Love, Idol, Boy With Luv y On, las cuales acumulan miles de millones de visitas en plataformas como YouTube. Gracias por ver el video.